Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ferrari y con su piloto, el alemán Sebastián Fettel. Bueno, como ustedes saben, Mauricio Arrivabene, dueño del equipo Ferrari, niega que a Fettel le disguste el ambiente que hay actualmente en Ferrari. Como sabemos, Ferrari solamente ha podido salir en el podio, no ha obtenido ninguna victoria hasta ahora desde el año pasado en el Gran Premio Singapur y bueno, y como sabemos, el jefe de la escudería, que yo ya lo mencioné, Mauricio Arrivabene, está cansado de los rumores que hablan de crisis interna en el equipo italiano de Maranello porque ni James Allison ni Sebastián Fettel dejarán por lo pronto Ferrari, eso lo ha recalcado el mismísimo Arrivabene tras los muchos ataques de la prensa que hablan de crisis interna en el equipo Ferrari y a pesar de que el dueño de Red Bull, Christian Horner, aseguró que al tetracampeón se le acabaría la paciencia pronto, su jefe ha insistido, el jefe Ferrari ha insistido en que el compañero de el campeón de Fórmula 1 en el 2007, el finlandés Kimi Räikkönen, último campeón con Ferrari, está contento con el ambiente existente ahora en Maranello pese a que hay mucha tensión en Ferrari y cómodo, además ha sentido su conjunto actual, bueno, espero que, yo creo que en algún momento van a renovarle el contrato a Fettel para seguir unos años más en Ferrari y bueno, espero que Ferrari por lo menos pueda volver al podio o ganar una carrera a lo largo de esta temporada, su último podio fue precisamente con Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Austria y el último de Fettel fue en el Gran Premio de Europa y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, espero que mejore Ferrari, adiós, soy TF Coyote F1, Camifuera, chao.